Tráfico ZMG y SIGMOTOS. Nuestro mundo, eres tú. Presentan el Reporte Vial. Se registra carga vehicular intensa en Avenida Mariano Otero desde la Glorieta de los Arcos del Milenio hasta López Mateos con rumbo a Patria. Te recomendamos evitar la vialidad y utilizar como ruta alterna la Avenida Cruz del Sur. En condiciones similares, la Avenida López Mateos con tráfico muy cargado a partir de la calle Florencia en Providencia hasta las fuentes en ambos sentidos. A partir de este punto se circula sin complicaciones hasta la zona de Santanita. Mismas condiciones para Vallarta desde San Ignacio hasta Rafael Sancio con rumbo a Ciudad Granja. El sentido opuesto muestra buen avance de Periférico hasta la Minerva. La temperatura en nuestra ciudad es de 20 grados centígrados. Evita prisas anticipando tu salida. Tráfico ZMG y SIGMOTOS. Nuestro mundo, eres tú. Presentaron el Reporte Vial.